¡Gol! ¡Horaguayo aquí en victoria! ¡Herminio Miranda! ¡Golazo, golazo de tiro libre! Espectacular definición. ¡Magnífica conquista! ¡Arco sur de este estadio! ¡Miranda descuenta qué gol importante! ¡Sensacional gol! ¡El viejo y peludo Olimpial doma! ¡El Olimpial de tantas Copas Libertadores de América! ¡A corta distancia a diferencia! Y de visita, un gol que puede ser fundamental. Atención, Arcosur en este estadio. El marcador ahora, golazo de Herminio Miranda. Olimpia, el viejo y peludo Olimpia nomás. No se canse de gritar que es un gol demasiado importante. El marcador ahora, Tigre 2, Olimpia 1. La opinión de Gustavo del Puerto. Aparece el derechazo de Miranda cuando los jugadores del Tigre están ensuciando el partido. Olimpia no se tiene que meter en este jueguito. Impecable tiro libre con la pierna derecha, con la cara interna sacó un misil. Al ángulo izquierdo inatacable para García. Tiene 1'27 metros aproximadamente. Golazo, Olimpia chica la diferencia, se pone a tiro de empate. Un gol que puede ser determinante después de la clasificación más la próxima etapa. Golazo de Miranda. Con la táctica fija, Olimpia. Se pone a tiro de empate aquí en victoria. El golazo, el golazo de Herminio Miranda de tiro libre. El fabuloso gol paraguayo se produjo, Tino. El 32 minutos, segunda etapa.